No esperaba este efecto, forma autaz, qué impresión No es simétrico, perfecto, pero es único ¿Quién sabrá si es inspiración? ¿Quién será inspiración? En mis brazos brotan rosas, flor de mayo por el patio En mis voces muestro hermosas, la mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que me iba a surgir, me iba a impedir Un huracán de Jajarandás por subir y enredar Palma de cera y en el aire iba escalando en expansión Será inspiración La hermana perfecta